... Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.de Una de las cuestiones en discusión esta semana han sido las declaraciones que dio la semana antes pasada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, hablando de que gente que debió estar o debe estar en las cárceles guardando prisión, cumpliendo condena, está cometiendo actos delincuenciales en las calles. El Procurador General de la República ha respondido el tema y tenemos un reporte sobre esto con nuestra compañera Rosalba Escalante. Los vicios del sistema penitenciario de República Dominicana enfrentaron al Procurador General Jean Alain Rodríguez y al aspirante a la presidencia Luis Abinader luego de que el dirigente de oposición asegurara a través de su cuenta de Twitter que desde las cárceles funciona una mafia que pone en libertad a los presos para cometer otros delitos y que el Ministerio Público tiene total conocimiento de la misma. Al poner en tela de juicio la seguridad del sistema carcelario a Abinader no le queda duda de la posibilidad de que Marlon Martínez condenado a 20 años de prisión por la muerte de su novia embarazada Emily Martínez, hecho que horrorizó al país, pueda quedar libre de manera ilegal antes de cumplir su condena, recordando que fue sacado del penal violando los reglamentos establecidos para tales fines. Y aunque Luis Abinader parece estar muy seguro de su denuncia, el jefe del Ministerio Público necesita pruebas para emprender las acciones judiciales correspondientes, por lo que lo insta a ser responsable y dar nombres de los implicados en la supuesta mafia. Si usted tiene datos, y como dice él, ser tan específicos, de que hay toda una estructura, que lo presente de forma responsable, con nombre y apellido o cualquier tipo de prueba de evidencia. Y nosotros con muchísimo gusto haremos nuestro trabajo y abrimos una investigación. Pero ya está bueno de estar haciendo denuncias irresponsables, de que hay esto, de que hay estructura, sin decir nada. Sin embargo, Luis Abinader rehuyó de un pleito frontal con el procurador, mandando a sus subalternos a responder al emplazamiento del jefe del Ministerio Público, para que presente pruebas de sus acusaciones. Hay que tener la cara muy dura, como la tiene el procurador, para emplazar al líder de la oposición, Luis Abinader, a que le busque pruebas de acciones, que son parte de los tensibles secuestros del sosiego y la seguridad ciudadana, que mantiene a la sociedad dominicana bajo un clima de incertidumbre y de temor. Con un sistema carcelario que sobrepasa los 25.000 reclusos, el equipo político de Luis Abinader hace mención de seis casos, que a su juicio comprueban la denuncia de su líder. ¿Dónde está Quirinito, señor procurador? Dígame, ¿dónde está Quirinito, señor procurador? ¿Está vivo, muerto, preso o suelto? ¿Acaso no es cierto que fue su propio despacho el que informó a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, que José Gabriel Baez Abreu, condenado a 30 años por intento de asesinato, se fugó de un centro de salud de Nagua, cuando un grupo armado le facilitó la huida? ¿Acaso tampoco es cierto, o usted no lo recuerda, que el capitán de Yola, David Cepeda Calcaño, más conocido como El Gordo, se le impuso una condena de 15 años por la muerte de 57 personas, y a los tres meses se le dejó en libertad, mientras que el pasado mes de marzo se la apresó de nuevo por estar transportando a 23 nuevos ciudadanos en Yola, hacia Puerto Rico. La secuencia de casos presentada por el equipo político del líder del opositor Partido Revolucionario Moderno, lo dejó conforme a un procurador que trabaja en la implementación de un plan de humanización del sistema penitenciario y que critica que el precandidato presidencial haya respondido su petición de presentación de pruebas a través de terceros con argumentos que aseguran distan mucho de su denuncia original. Para Proceso, Rosalba Escalante. Bueno, pues, vamos a ver ahora una información que se llama los bonos y la campaña. Eso viene ocurriendo todos los años, y va a ocurrir mientras el gobierno mantenga déficit fiscal. En un país como República Dominicana, donde los gobiernos de cualquier color y en cualquier época se acostumbraron a financiar parte de las campañas de sus organizaciones políticas con fondos del Estado, cualquier movimiento de dinero en víspera de un año electoral resulta para la oposición altamente sospechoso. Con una economía en baja, cuando ya se acerca el fin de un primer semestre con niveles de crecimiento por debajo del año anterior, los opositores del gobierno no están del todo seguro de que la colocación de 2.500 millones de dólares en bonos soberanos y la colocación en el mercado local de casi 30.000 millones de pesos extraído del encaje legal que depositan las instituciones financieras en el Banco Central, contribuyan solo a reactivar la economía. Yo no puedo decirle el destino que se le va a dar, lo que sí creo que esa lluvia de préstamo y de bonos soberanos hay que pararla de una manera u otra. La actividad política también se reactiva con dinero y el aporte de los empresarios a los partidos, unos clubes políticos donde casi nadie paga cuota, no cubren los costos totales de una campaña electoral, ni sumando los chelitos que la Junta Central ingresa a las arcas de las organizaciones políticas. ¿Qué significa financiar el presupuesto? Significa que cada año cuando se prepara el presupuesto primero hay un déficit que hay que cubrir. Normalmente eso ya no es grande porque antes era muy grande pero ha venido bajando. Pero en adición hay que pagar deudas viejas y para completar eso pues se necesita recurrir al mercado internacional de capitales para conseguir nuevo financiamiento. Los bonos soberanos no solo financian presupuestos y reactivan la economía, también generan dividendos electorales. En lo que va del presente siglo, República Dominicana ha canalizado en los mercados de capitales más de 18.550 millones de dólares en bonos soberanos, más de 13.800 millones en los últimos cinco años. Y aunque los 600 millones de dólares colocados en el 2003 no impidieron la derrota de la candidatura reeleccionista de Hipólito Mejía y el PRD, los 500 millones del 2011 sí favorecieron la reelección del PLD y la candidatura presidencial de Danilo Medina. Todo movimiento de recursos económicos impacta a la sociedad en distintas direcciones y de forma transversal genera una percepción de bienestar que contribuye a fortalecer voluntades. Lo que cada comunidad recibe como inversión, no importa de dónde venga, si por bonos o encaje liberado, tiene efecto positivo, sobre todo cuando cada inversión llega acompañada de un mensaje político que destaca como un líder o partido, resuelve lo que otros solo prometen. Para Proceso, Francisco Javier. Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo Vamos a ver ahora una información que nos presenta nuestra compañera Belfi Castillo que se llama La delincuencia no es falacia. El hecho ocurrió el jueves 30 de mayo, poco después de las 6 de la tarde. Individuos a bordo de dos motocicletas irrumpieron a tiros la tranquilidad de la calle El Príncipe Negro en el residencial El Rosal del sector Alma Rosa II en un intento de asalto. La noticia trascendió tan rápido como reaccionó la Policía Nacional. La víctima es uno de sus miembros, el mayor Domingo García Azugilio, sorprendido cuando cumplía la tarea de garantizar la seguridad de los suegros del presidente. Fue habitado por dos hombres y una mujer en dos motocicletas. Estos se le tiraron a hacerle un atraco. Él trató de reaccionar ante ese hecho y fue empatado de tres disparos. La respuesta de la institución llamada Preservar el Orden Público comenzó a fluir en menos de 48 horas. De los tres asaltantes captados por una cámara de seguridad en la zona, José Eduardo Lambert García alias Tikitiki cayó abatido en un alegado enfrentamiento con una patrulla policial. Él era activamente buscado por haberle ocasionado las heridas al mayor Domingo Azugilio por varios despojos de armas de fuego, principalmente en la zona oriental. Tikitiki habría sido quien disparó contra el oficial de 51 años para despojarlo de su arma de reglamento. Me iban desplazando en dos motocicletas, yo iba con falacia y Tikitiki iba solo. Cuando Tikitiki le tiró, el señor se embaró, soltó la pistola, la pistola me dio el suelo, Tikitiki se apega de la motocicleta, ve y boca la pistola y se desplaza hasta donde yo me desplacé. Luisa Marina Elía García es la mujer captada en el video de seguridad justo cuando va a montar la cola de un motor y es quien hasta hace ocho meses cumplía cinco años de una condena de diez que negoció impuesta por homicidio, además de nueve casos pendientes por asaltos y robos a mano armada. Delitos que ella explica, algunos cometidos junto a falacia, otros con Tikitiki. ¿Y al que ustedes atrascaron que le llevaron el anillo? A ese yo no voy a pasar, solamente el anillo señor. Nosotros estamos detrás de falacia, tranquila que la falacia, nosotros vamos a dar con la falacia. No quiero que me maten en la calle, me van a matar como quieran me van a matar, yo sé que me van a matar como quieran, cayendo preso como quieran me van a matar como quieran. Yo no sé, si por eso no me querían entregar, yo creo que no. Tras la advertencia del director de la policía, familiares y una comisión de los derechos humanos se entregaron a falacia. Y que él debe confiar en que los medios de comunicación también son garantes en este momento de los derechos de él. Lo que en su afán de declararse inocente dice Luis Alexander Lambert conocido como la falacia es que el del jueves 30 de mayo en Alma Rosa II fue su primer estreno en la tarea que le ha permitido a Marinita conseguir par de pesos y también conocer la vida tras las rejas y a su primo Tiki Tiki huir hasta morir en otro intento. Por el caso del mayor de la policía que aún permanece ingresado falacia deberá cumplir en la victoria un año como medida de coerción mismo tiempo que pasará en Najayo Marinita hasta que la justicia compruebe que el tiroteo al coronel no es una falacia como tampoco lo es el auge de la delincuencia que no tiene sexo tampoco edad y no respeta rangos. Para Proceso Belkis Castillo Vamos a ver ahora una información que nos presenta Jonan González que se llama Los pleitos en el PLD. En los últimos siete días las diferencias de criterio al interno del partido de la liberación dominicana se agudizaron considerablemente al punto que para el miembro del comité político Felucho Jiménez es difícil un arreglo en ese partido por el nivel de las diferencias y las heridas entre Leonel Fernández y Danilo Medina. El PLD no tiene permanencia interna. Como muestra de los dos sectores que existen a lo interno del PLD el presidente Danilo Medina se puso al frente de sus tropas el pasado lunes en una reunión que salió a relucir a la luz pública por las fotos que circularon en redes sociales. Allí los danilistas acordaron rechazar la propuesta del sector de Fernández que buscaba entregarle el Congreso a Danilo Medina a cambio de la presidencia. Me sorprende que los guachimanes de la constitución hoy estén negociando en base a esa misma constitución. Y como para acentuar un poco más las diferencias en la referida reunión el presidente Danilo Medina haciendo gala de su capacidad de no olvidar sacó a relucir el tema de los aplausos que se dieron a sí mismos los presidentes de los comités intermedio del PLD durante la plenaria de su congreso extraordinario pero que a juicio de los danilistas los leonelistas colaron más de 500 personas al evento con el objetivo de que aplaudieran al presidente Fernández. Sencillamente trabajaron en la logística la logística de por dónde entra la gente cómo entra la gente jamás van a estar haciendo ese tipo de cosas. Los referidos aplausos según denuncian algunos fueron el motivo del decreto 204-19 que destituyó de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad a Franklin Labur quien organizó el evento de los aplausos. Entretanto que desde fuera el presentador de televisión Jaime Bailey enfiló sus cañones contra Leonel Fernández supuestamente por estar recibiendo dinero ilícito para su campaña de empresarios y ex militares venezolanos campaña que de inmediato la atribuyeron a los seguidores de Danilo. Yo le voy a decir algo cuando las personas se están ahogando se agarran de cualquier ramita. Las mentiras lanzadas por un fabulador desde Miami constituyen una infamia y una vil calumnia que no detendrán nuestra defensa de la constitución y la estabilidad democrática en la República Dominicana respondió Fernández a través de Twitter a la denuncia de Jaime Bailey. Entre los aplausos que incomodaron a Danilo y la supuesta campaña sucia contra Leonel la que dice estar entre el jefe del Estado y el marido que aspira a ser presidente por cuarta vez reiteró que existe una tercera vía para retener el poder en el PLD. Cualquiera de las dos candidaturas de ellos sería un perder perder con una tercera vía sería un ganar ganar además saldría mucho más barata las elecciones. Usted tiene que tener proyectos suyos seguros no proyectos por si falla esto o por si falla aquello yo estoy en el medio. Y si queda alguna duda de que los PLDistas ya no se comen un huevo junto espere usted a escuchar lo que dice el miembro del comité político del PLD José Ramón Fadul sobre una eventual salida de la organización de Leonel Fernández. Queda irse el partido que se vaya pero no vamos a destruir este instrumento político que Juan Bosch se lo dejó al pueblo dominicano de aquí nadie se va aunque hasta el momento prefieren seguir unidos la realidad es que los PLDistas ya no se quieren ni arrastrar en las elecciones venideras así se evidencia cuando entre arrastrados se sacan en cara los votos que se aportaron bueno yo le aporto en todos los tiempos el 50% de los votos si a mi me arrastró ella a ella la arrastró el Estado de por Dios ya no más herida levantémonos y tratemos de seguir continuando dando lo mejor al país que este país no necesita señores así no si estos son los trailers de la película que se proyectará el 15 de mayo de 2020 espere usted a ver la película para Proceso Jonathan González usted está viendo Proceso para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redacción arroba proceso punto com punto de o bueno pues miren el senador Euclides Sánchez acaba de colgar en su cuenta de Twitter una reacción de lo que está ocurriendo con respecto a lo del presidente de la república la repostulación o no dice Euclides Sánchez que la popularidad del presidente que según él y las encuestas que él cita ronda un 74% debe ser evaluada por el comité político Euclides Sánchez es del equipo o es de los que piensan que el presidente debería contemplar la posibilidad de modificar la constitución de la república para ser opción en las elecciones del 20 así es que ya ven ustedes vamos a ver ahora una información con Siledi Saquino es sobre un llamado que hacen los sacerdotes esos sacerdotes a la cordura nosotros estaremos de vuelta el próximo domingo que los políticos se caen a garrotazos unos con otros ante el clima divisorio en partidos políticos pisado con dime y diretes y descalificativos de campaña que no son nuevos pero que parecían olvidados representantes de la iglesia católica manifestaron su preocupación y llamaron a la cordura quienes pretenden asumir posiciones de poder en república dominicana tempranito previo a oficiar la misa de este domingo el primero en pronunciarse en contra de la división partidaria por lo dañina que dice resulta para el país fue Miguel Haché párroco de la iglesia sagrado corazón de Jesús en los prados hacerle un llamado a los políticos a la cordura para que puedan entenderse y puedan verdaderamente buscar soluciones a los problemas internos que ellos tienen en su discurso Haché no está solo pues el sacerdote elvin de los santos de la parroquia San Maricio Mártir en los jardines entiende que ya es tiempo de que el gobernante partido de la liberación dominicana decida sobre si se postula al presidente Danilo Medina apoyar al ex bandatario Leonel Fernández o sorprender con un nuevo líder yo entiendo que ellos deben dialogar deben sentarse y llegar a una conclusión con eso ya estamos esperando que se decidan si va o no va Danilo por ejemplo y si tiene que va ya está bueno como si se tratara de una clase debatida entre alumnos y maestros en iguales términos se pronunciaron feligreses que en su mayoría entienden que los aspirantes a dirigir los destinos del país ya sea desde la presidencia el congreso o las alcaldías carecen de propuestas recurriendo entonces a descalificativos que marcan la división los políticos de todos los partidos sin ningún tipo de excepción vienen a presentar unos panoramas que son tan negativos reflejando divisiones reflejando apetencias particulares y personales se debaten ideas no hay propuestas y la gente lo que sigue es personas por prebendas eso es sumamente lamentable la política de este país es un mal un cáncer que no está acabando porque los políticos aquí solamente lo que les interesa es sus intereses simplemente nada más le interesa el pueblo para que la gente vaya a votar por ellos después de ahí todo lo que hacen en función de sus beneficios no es beneficio de la gente los sacerdotes también manifestaron su preocupación por el desbordamiento de la delincuencia la que atribuyen a la falta de oportunidades y poca cooperación de las autoridades no podemos tampoco dejar ese problema solamente al gobierno y a la policía sino que nosotros los ciudadanos también tenemos que contribuir ser un poco más de tener un poco más de prudencia al salir de madrugada en la noche en el mismo día no salir con muchas cosas que puedan tentar las personas tienen miedo de salir a las calles por ejemplo aquí mismo en la parroquia las personas cuando es de noche pues tienen miedo de venir aquí a la Eucaristía porque tienen temor por el grado de inseguridad que hay reafirmaron su rechazo a la orden departamental 33-19 del Ministerio de Educación que manda a elaborar una política de género en las escuelas para proceso Silvia Disaquino ¡Gracias!